Señoras y señores, se viene la segunda pareja de esta noche fuerte el aplauso para presentar a la señorita Barbie Reale y al señor Jorge ¡Hola, Jorge! ¡Qué groso que es Jorge! ¡Tú adiós mío! ¡Tú adiós Jorge! ¡Bravo, Jorge! ¡Qué acaliente que está! ¡Mirá las chicas que han venido ahí, las fanáticas! ¡Ahí, la vio Jorge, egresada a 65! Para que vos veas que está así, esa es Elvira, es profesora de actividad de práctica del Bernasconi y ella hace toda la vincha, todo ella a mano, ¿eh? ¿En serio? ¿El Bernasconi del Parque Patricio? Sí, ahí, esa es la profesora de actividad de práctica, ¿ve? Mirá qué prolijida. Vos lo que necesitas, cuando vos te decidas acá en los televisores, la llamá Elvira. ¿Y qué me va a colgar Elvira? Los televisores no son pantallas traídas de China. Pero te estoy diciendo algo artesaná, con los palitos de helado, con los palitos de helado, te hace una, todo así como una... Gigante, ¿qué vas a hacer? ¡Qué lindo! Los palitos de helado de toda la escenografía sería tremendo. Sí, meteles porque Elvira no tiene, está bien grande. ¿Cómo andas? ¡Nena, ventanusca, magicusca, dibujasca! Eso es muy bueno, ¿qué haces? El pato carrete, ¿te acordás? La brujita marabunta, pone los pelos de punta. La brujita marabunta, pone los pelos de punta. Tendría que volver esas cosas, ¿no? Sí. Mi butaca no es estaca para estar siempre arreglada. Pip, pip, pipo, pescador. De acuerdo, eso sí. Che, Solita, yo estuve viendo, nena, antes de ayer, en este show. ¿Cómo te trataron, Solita? El miergo, yo también lo vi, sí. Yo te vi, y Solita, que tanto le brinda este espectáculo, le brinda felicidad, le brinda alegría. Debería dejar de brindar vos, un poquito, ¿eh? ¿Qué buenos consejos está metiendo el coche? Porque yo la quiero. Esta es Mónica Elguera Pá. Esta es Mónica Elguera Pá, Mónica Elguera Pá. Nos vamos a sacar una delfi, Mónica Elguera. Es un genio. Rolando Rivas tazista. Sí, sí, por eso, sí. ¿No lo veía? Sí, lo veía, sí. Ya, vámonos de acá, chiquitito. Che, mirá lo que te traje para vos. A ver, ¿qué me trajo hoy? Qué lindo. ¿Qué trajo? A ver, Marcelo, por favor. ¿Qué es? Kiwi. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una bolsa de kiwi. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te trajo? Porque fui a la verdulería, yo voy a lo de Mario, y no me lo cobró. Te vi en lo de Tinelli. Yo no voy al chino, ¿viste? Y Mario le dio. Ah, el chino no te conoce, ¿viste? Los chinos no te conocen. Vos entres ahí, ¿viste? A ver si me regalaba algo, los chinos no te conocen, ¿viste? Me cobró, me cobró de más. Vos deberías ir de vacaciones al chino en frente de casa, no te molesta nadie ahí. Nadie te reconoce. Salí, nadie te dice no. Que a mí me gusta ir al supermercado, claro, está bueno eso. Veniste al chino en frente de casa. ¿No me va a conocer? Ahí no hay amigos, no te fías, nada. Ahí no es Tinelli, no es Tinelli, este no es nadie. Y no entienden. No te entienden, ahí no te entienden. Bueno, y Mario, el de la verduleria, me regaló. Yo voy a la feria, ¿viste? En la plaza. Me regaló Mario los kiwis. Yo no cambié los kiwis, ¿viste? ¿No le caen bien? Me impresiona. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa con los kiwis? ¿Qué pasa? Me hace acordar los huevos de mi tío Juan. ¡No! ¡Qué feo, huevo! Primero da a mí los huevos del tío Juan, no entiendo. Era feo. El tío Juan se sentaba en la avenida Chiclana con un banquito. Los pantalones cortos, los huevitos largos eran los kiwis. Me quedé con los huevos del tío Juan. ¡Qué feo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué feo esto! ¿Qué me gustaban los kiwis? Nosotros éramos pibes, no existían los kiwis. No existían. Lo inventaron estos Fede Ope, lo inventó. Los kiwis eran chicos. ¡Epa! Fede Ope, adelante, ¿dónde estaban los kiwis? Comíamos mandarina, ¿te acordás? De mandarina. Comíamos. Como que se dulce, ¿te acordás, Salomone? ¿Usted tenía kiwis en su época, no? No. Es un experimento genético, ¿no? No. Es un experimento genético, como Navarrete. No. Es un experimento genético. Bueno, 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 va a bailar, ha venido con Barbie. ¿Vos sabés qué tenés que hacer? Sí. Uh, consejo. Está bien, está bien. ¿Qué tengo que hacer? Marta, me la voy a tener que llevar a ver a Garrincha, Marta, uruguayana. ¡Garrincha! ¿Pero sigue existiendo Garrincha en uruguayana? No, no está más. No está más. No está más. ¿Viste vos? Un curandero en uruguayana. Fue a ver a Garrincha. Mirá qué carita cambiada tenés vos. ¿Vos fuiste a ver a Garrincha? Hace mil años, Garrincha de uruguayana. Le traje al nene tuyo, porque vos tenés otro pibe más. Tenés otro pibe más. No sabía. ¿Usted le trajo el otro día para Francisco? Ya tiene 17. Bueno, me dice Marta, llegué y me dice, pero vos sos un pajarón. Un pajarón. ¿Vos sos un pajarón? ¿Qué? ¿No sabía que tengo otro chiquito? ¿Qué? Después me revisó, revisando la foto, me la mostré en la revista. El pibito, chiquitito, mocosito. Un mocosito, un año y un mes. ¿Qué le trajo? Bueno, ya está. Bueno, yo, ¿eh? Pará un poquito, ya está grande. Pará un poquito. Sí, sí, sí. ¿Pitolito? ¿Eh? Es un conejo este pibito. Es un conejo este, ¿eh? Se va a poner celoso. ¿Cómo le dice a Pousita, el nene chiquitón? Lorenzo. Qué originada que sos. Por el cuadro. Lorenzo, me gusta el nombre de Lorenzo. Y si nacía en Mar del Plata, se llamaba Aldobón Citinelli. Sí, es verdad, claro. Por San Lorenzo. Bueno, mirá. A ver, Aldo Cibio habrá que decir. Sí, vamos a decir. A ver, un topolín. No lo va a abrir, no. A ver, que le va a cagar el chiche al nene. Esto es pa'l nene. No sabía que existían todavía los chupetines topolín. Sí. Lo debe tener guardado. No existe. Yo lo tengo del 74. No sabía. Dásela a la nena. Sí. ¿Y esto? Esta le va a gustar. Va a abrir. Igual el chiquito no abre. El chiquitito no abre. No, no, no. Todavía no camina. ¿Qué es eso? ¿El celular? ¿Qué es? Pa' detenerlo, viste, pa' que se duerma tranquilo, con la alegría. ¿Qué le regaló? ¿Qué es esto? Pues sí, vos mirá. ¿Vos le ponés la mano acá? Cuidado el ojo. Vete en el ojo. Qué loco. En el low motion. Tienes que tener cuidado, porque es un arma mortal.